y ustedes van a ir repitiendo 3, 2, 1 y... La de fútbol a la redonda La de fútbol a la redonda La de rey viejo balada La de rey viejo balada Y las chicas de Quito Las chicas de Quito No la vieron ni cuadrada No la vieron ni cuadrada ¡Viva Jogoré!